Bueno, así sin armadura es un poco irreconocible, pero... Bueno, pues David Martínez es jefe de la sección de la revista Hobby Consolas, que es una de las revistas con más olera en España, con más experiencia y de las más vendidas, por supuesto. Y además, pues David Martínez tiene una experiencia envidiable, sobre todo a aquellos a quienes ha entrevistado. Y bueno, la parte de charlas de esta tarde se diferencia un poco de esta mañana, que eran más talleres orientados a gente interesada en herramientas que pueden ser utilizadas por alumnos de Bellas Artes. Él nos va a hablar más de los videojuegos de autor desde el lado comercial. Yo, por ejemplo, desde mi punto de investigación estoy tratando los videojuegos creados por artistas y también los videojuegos comerciales que tienen ciertos contenidos artísticos. Pues la línea de la conferencia de David Martínez, pues es... entiendo que es esta. Darle muchas gracias a David por estar aquí y, bueno, pues estamos ahí atentos. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir, porque sé que esta es una hora complicada, porque es la siesta y porque hemos adelantado la conferencia. Y lo primero de todo es que toméis nota de la dirección de correo electrónico que os pongo ahí, que no es para las jóvenes casaderas, sino para los que tengáis interés en preguntarme cualquier duda o bien criticar con un poco de medida la conferencia que os voy a dar esta tarde. Pero, bueno, sobre todo si os puede ayudar. Veo que la universidad no ha cambiado mucho, que las primeras líneas están vacías, así que me imagino que también os seguirán pidiendo trabajos o lo que sea. Si necesitáis cualquier cosa, en la medida de lo posible, pues aquí tenéis la dirección para pedir lo que sea. También os animo a que me interrumpáis en cualquier momento. Voy a intentar que sea algo ameno. Pero sé que escucharme a mí mismo una hora es un coñazo. Sé que hay gente que sabe de juegos tanto o muchísimo más que yo entre los que habéis asistido, los que estáis asistiendo. Si tenéis otra opinión, si queréis contradecirme, si queréis aportar algo, si queréis preguntar, no dudéis en interrumpir, porque, bueno, esto se hace algo mucho más ágil. Y continuo diciendo que esto es una conferencia difícil, porque aunque hable de videojuegos de autor, y habéis escuchado a Flavio decir que, bueno, que hablamos dentro del terreno comercial, de los juegos que tienen una orientación más artística, yo no creo que exista el videojuego de autor. Vamos a empezar por ahí, que es una parte tan densa como cualquier otra, pero el videojuego de autor parte de concebir al juego como una expresión artística. Y el videojuego, hoy en día, sobre todo porque en los ámbitos comerciales es en los que estoy hablando, pues tiene unos costes de producción tan elevados y una necesidad de personal, pues, leonina, que puede llevar a una producción a tener cientos de personas trabajando durante uno o dos años, una industria de marketing, relaciones públicas, etcétera, eso imposibilita en muchos casos que se plasme la idea de un autor. Además, en el concepto de videojuego de autor, se necesita que el diseñador, en muchos casos el productor, sea alguien conocido, alguien que pueda expresarse de un modo personal. Y esto solo se les permite a un puñado de gurús de la industria. A lo largo de la conferencia, os voy a ir hablando de esos gurús, habrá bastante historia de videojuegos, porque también soy autor de un libro de historia de videojuegos y, bueno, pues más o menos ya me la sabía, no iba a cambiar mi discurso. Entonces, pues eso, sobre todo lo que os quiero transmitir, si os puedo enseñar algo, es que no hay ninguna persona que pueda decir que no le gustan los juegos, simplemente no ha encontrado el videojuego que se ajuste a su forma de ser. Esto es como decir que no te gustan las novelas o no te gustan las películas. Entonces, seguramente haya alguna que por el momento en el que estás pasando o por tu manera de ser, si se ajusta, basta con buscarlas. Entonces, si a lo largo de la conferencia veis algún juego que os llame la atención, por favor, jugadlo, porque, claro, una imagen no es representativa en absoluto de todo lo que encierran esos juegos. Y, bueno, me gustaría que si tenéis la ocasión, vayáis probando también aquellos que os llamen la atención, aunque no los haya mencionado. Bueno, otra cosa que quiero dejar clara es que veremos a lo largo de la conferencia juegos que de verdad sí tienen una orientación artística, pero que por este orden han sido primero fruto de la necesidad, sobre todo en los primeros pasos de la industria, después de la casualidad y solo en último término de un impulso creativo que se ha impuesto sobre el valor monetario de las ideas. Y comenzamos con Tennis for Two, 1958, primer videojuego y, por tanto, primer videojuego de autor. Y es que, además, William Higginbotham, el creador de este juego, sí que siente la necesidad de expresarse por una razón muy sencilla. En primavera organizan una… en los laboratorios de investigación nuclear de Blue Haven, que es donde trabaja, organizan una jornada de puertas abiertas y él se encarga de mostrar los instrumentos. Como es consciente de que aquello es un coñazo, pasa dos semanas fumando más de una cajetilla diaria de tabaco y probando a cómo manipular un osciloscopio hasta conseguir crear un primer videojuego muy primitivo, que es el que tenéis en la imagen de la izquierda, de la derecha, que se llama Tennis for Two. William, al que podéis imaginaros como un científico de la era post-Kennedy, camisa blanca, corbata, manga corta, gafas de pasta negras, muy poca pinta de videojugador, lo que hace es transformar las distancias reales que se utilizan para lanzamiento de misiles en un campo de tenis. Entonces, bueno, ese puntito de luz con una estela que simula la pelota es en realidad un misil que viajaría más o menos desde Estados Unidos hasta Rusia y rebota y que se convirtió en un juego de tenis bastante aburrido. El control es muy sencillo. Una ruedecita se selecciona al ángulo y con un botón lanzamos la pelota. El jugador contrario puede mantener presionado el botón, congelar la pelota, volver a seleccionar el ángulo y lanzarlo. Dada las circunstancias y que era el primer videojuego, pues William no tuvo una intención comercial con él. No lo patentó. El juego fue un gran éxito en esa jornada de puertas abiertas. El éxito se repitió dos años más y después llevaron a Brookhaven una de esas bolas de cristal de las que salen rayos y la gente pone el dedo para dar calambre a sus amigos y el tenis fortú quedó desplazado. Pero se había encendido una chispa. La chispa de jugar en una pantalla. Este juego que veis, Space Wars del 61, que parece bastante más sofisticado, ya es más bien el fruto de un capricho. Su autor es Steve Russell, estudiante en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, de donde han salido grandes creadores de videojuegos. Y es un tío al que llamaban babosa porque era muy vago, pero que era fanático de los cómics de Buck Rogers, de Flash Gordon, en general las aventuras de ciencia ficción. Y lo que hace es alucinar cuando llevan a su universidad un ordenador PDP-1, que seguramente era tan grande como esta mesa y que era lo único que permitía poner unos gráficos en pantalla. El juego es más o menos un duelo en el espacio. Las dos naves que veis se llaman cuña y aguja y el control, en cierto modo, es similar al de Tenis Fortú. Con una rueda lo que hacemos es que las naves giren sobre un eje central, con un botoncito se disparan, con un poco de suerte aciertas, y este era el aspecto primitivo que iba a tener el juego. Después Russell se planteó incluir un fondo estrellado con galaxias, constelaciones, etcétera, que como se le apodaba a babosa y era un vago, pues no llegó a terminar. Y bueno, Spaceworld quedó en eso, que sin embargo tuvo una aplicación comercial. Ahí veis Computer Space, en el 70. Bueno, llamará la atención el diseño de la máquina. En el momento en que salió esa máquina estaba acompañada por un libro de instrucciones de unas 80 páginas que nadie se leía, pero se consideraba el culmen del futurismo. Futurismo no como corriente artística, sino de elemento futuro. Y tanto es así que hay una película ambientada en el futuro que se llama Cuando el destino no se alcance, con Charlton Heston, que está ambientada en el año 2100 y pico y en el que se ven las máquinas estas. Si tenéis curiosidad yo creo que están de VD y podéis ver cómo funciona la máquina. Es muy sencillo. El sistema de control es el mismo que en Spaceworld y la única diferencia es que se incluyen puntuaciones, que el fondo estrellado es un poco más detallado y sobre todo que los controles son terriblemente complicados. Ya os he hablado del manual de instrucciones, pues podéis ver que son ocho botones, uno gira para cada lado, otro maneja lo que se llamaba el salto al hiperespacio, que hace que las naves desaparezcan y vuelvan a aparecer en otro lado. Y bueno, pues aquello es un primer acercamiento casi anecdótico al videojuego comercial como lo conocemos hoy porque prácticamente no tuvo sentido incluir una ranura para meter las monedas porque no había quien jugase. Y este es un caso muy contrario, el de Pong, diréis. Seguramente os suena porque es lo que mucha gente considera el primer videojuego. Es en realidad el que sí, vio nacer a la industria. Pero ¿por qué trato sobre Pong en una conferencia sobre videojuegos de autor? Pues porque es el primer juego que tiene una polémica con su autoría. Bueno, Nolan Bushnell funda Atari, la primera compañía con una intención seria de vivir de los videojuegos y su primer fichaje, que es Al-Akorn, entra a trabajar. Bushnell le propone que diseñe un juego tan sencillo como que las instrucciones se limiten a una frase. Golpea la pelota para conseguir mayor puntuación. En realidad es don't miss the ball, no pierdas la pelota para conseguir mayor puntuación. Y el juego tiene un éxito arrollador. Se coloca en un bar de Sunnydale, un pueblecito en California, y la primera vez que se estropea es porque la caja de monedas no da abasto. Todo el mundo está jugando en ese bar. Y bueno, el éxito es tan grande que Bushnell roba la autoría de Pong a Al-Akorn y prácticamente en todas partes se considera como el inventor del juego. En realidad, pues ambos mantienen, digamos que una relación tensa y hay declaraciones cruzadas sobre quién es el principal culpable de este hallazgo. Con todo el dinero que hace Bushnell... Sí. Ah, bueno, sí. Hay una serie de gente a la que Bushnell llama a los chacales que diseñan en ese momento juegos muy parecidos. Y el problema es que como la industria se encuentra en pañales, pues la judicatura no sabe cómo reaccionar. Pero sí, tienes razón. Junto a este Pong hubieron varios, incluso... Yo creo que con la ecovisión, una consola que incluía un montón de... Bueno, incluía dados, incluía tableros, incluía cubiletes, un montón de accesorios para jugar entre la televisión y el tablero. También tuvo su Pong anterior al que conocemos de Atari, pero digamos que el que triunfó fue este y vamos a dejar las cosas ahí hasta que ellos nos las aclaren. Bueno, cuando Pong se enfrenta a estos chacales de los que nos ha hablado y empieza a perder tirón entre los jugadores, a Bushnell se le ocurre llevar el juego a los hogares. Diseña la primera consola comercial, esta que veis, la Atari 2600. Si buscáis por internet encontraréis otro modelo de plástico más pequeña, que era la Junior y que salió unos años después. Esta con el frontal de madera es el primer diseño. Y, bueno, hasta entonces, más o menos consiguió hacerse con la industria. Las compañías comienzan a lanzar juegos en cartucho. Y aquí destaco Tron, porque es otro de esos juegos que habló de la autoría de la gente. Tron, que podéis ver abajo, bueno, más o menos, era un juego de lanzarse discos, como la película, basado en la película de Liesberger. E incluía una sala secreta donde por primera vez se mostraba el nombre de los programadores. Hasta entonces, pues eso, los programadores habían quedado en una segunda instancia, ya eran artesanos del videojuego, eran los culpables de que nos llegasen a casa, pero no tenían ningún reconocimiento. En este momento, a estos dos chicos, bueno, a estos dos chicos, a los creadores de Tron, se les ocurre poner sus nombres en una habitación secreta y no sienta nada bien en Mattel. Por aquel entonces, Atari también está pasando un momento delicado. Se vende la compañía Warner, Nolan Bushnell se mete en otra aventura comercial, que son una serie de restaurantes de pizza y, bueno, con máquinas recreativas para que la gente juegue a videojuegos también. Y surge la conocida, en un sector muy pequeño, anécdota de que los señores de Atari dejaron, pensaron que los, perdón, los señores Warner pensaron que los programadores que habían trabajado en Atari eran primadonas y que se merecían un tratamiento mejor que el que se les estaba dando. Una semana después de estas declaraciones, los chicos de Atari se hicieron una camiseta que decía yo soy otra primadona trabajando al servicio de Warner y, bueno, no vino más que aumentar las relaciones tensas entre los hippies, entre comillas, que estaban trabajando en Atari, que tenían muy buen rollo, que estaban fumando marihuana, que iban en vaqueros, y los ejecutivos de Warner, que prácticamente entraron en la empresa y la destruyeron. Fruto de esta mala relación que surge entre Atari y sus nuevos compradores, ahí, bueno, ahí podéis ver las caras de cuatro, no sé si se les ve muy bien, hay una serie de gente que estaba trabajando en Atari y que se va, que también defienden su autoría. Activision es la primera compañía que se funda basada en el talento de las personas, que suena como una afirmación demasiado seria, pero es la primera que defiende a sus programadores. Esto que veis es el primer, es la portada y la contraportada del primer folleto de Activision. Las pantallas del centro son dos de los primeros juegos que lanzó esta compañía de modo independiente y en la contra, por primera vez, pues eso, los autores defendían su trabajo. Activision no comenzó con grandes juegos, como podéis ver, pero después sacaría Pitfall, que fue un gran éxito en Atari, y a partir de ahí empezó a robarle protagonismo a su compañía madre. Y ahora venimos a abrir con Pac-Man una segunda época en los videojuegos, en la que la autoría es también importante porque el hombre es el que se crea el juego por sí mismo. Una persona llega, tiene la idea, una persona lo programa, la misma persona diseña la música, las animaciones sí las tiene, y en muchos casos todo esto es fruto de la casualidad. Es una historia bastante popular que en el 79 Toru Iwatani, comiendo un trozo de pizza, piensa en un juego basado en la palabra japonesa taberu, que significa comer, y se le ocurre hacer el comecocos. No os necesito explicar el desarrollo porque supongo que todos lo habéis visto. El nombre inicial es Pac-Man, como veis en ese folleto, pero finalmente fue cancelado por la facilidad que tenían los chavales de pintar sobre la máquina recreativa y convertirlo en Pac-Man. Y entonces se cambió a Pac-Man, que además es en japonés la onomatopeya que se utiliza para masticar. Pues fruto de esta casualidad fue uno de los grandes éxitos del momento, hubo incluso un éxito musical que se llamaba Pac-Man Fever, y en revistas como Matt, que podéis ver ahí, pero en otras más serias también, como el Time, se le dio reconocimiento a Pac-Man y a sus fantasmas. Lamentablemente, en ninguna de estas revistas se habla de Toru Iguatani, que es el creador, pero bueno, pues sí que se le tiene cierta consideración, sobre todo por el efecto que tuvo la casualidad, como os contaba antes. Ahora mismo, Gonzo Suárez, que está trabajando en un juego que se llama El Señor de las Criaturas, nos habló de la importancia de la casualidad para el creador, y él dice que una de las criaturas que vas a poder manejar en este juego viene por un amigo suyo, con el que sale por las noches, y bueno, tiene la capacidad de anular sus habilidades de ligar. Cuando va con este amigo suyo, se le pone al lado, se acercan las chicas y rápidamente se alejan. Entonces, por la simpatía que le tiene a su amigo, ha diseñado una criatura cuyos poderes son anular los poderes de las criaturas que tengan al lado. Pues quizás para muchos, incluido para mí, es un toque de genialidad, pero no deja de ser, pues eso, fruto de la casualidad. El hecho de que un hombre pueda realizar un juego, pues es culpable de grandes obras maestras, y también, no sé si me he saltado una, no, vale. Es culpable de grandes obras maestras, y ahora voy a entrar a hablar y del nacimiento de los primeros gurús. Lo que veis a la derecha no es una imagen real, es un montaje. Sirve para ilustrar que Shigeru Miyamoto es un japonés que entra a trabajar en Nintendo, es diseñador de juguetes e ilustrador, su primer trabajo son unas perchas con forma de animales, y entonces, bueno, después de presentarlas en Nintendo, aceptan que entre a trabajar en su nueva empresa de videojuegos. Nintendo hasta entonces es una compañía que se ha dedicado a las cartas, a los naipes, sobre todo, de Hanafuda, un juego japonés que consiste en, bueno, en emparejar una serie de cartas con flores, dependiendo de la época del año que también simbolizan, pero está dando sus primeros pasos en el mundo del videojuego. Entonces le encargan un videojuego sobre Popeye, hasta entonces Miyamoto lo más cerca que ha estado a hacer un juego fue realizar las ilustraciones que iban en el mueble de la recreativa Radarscope, y el tío no solo acepta el reto, sino que hace un desarrollo que demostraría ser revolucionario, que podéis ver en la pantalla a la izquierda, sustituiza a Donkey, el gorila, por Brutus, sustituiza al que ahora conocemos como Mario Bros, que entonces se llamaba Jumpman, por Popeye, y ahí tenéis lo que iba a ser el juego original. Lamentablemente pierden la licencia de Popeye, tienen que cambiar el juego, inventan al gorila, se busca un nombre, el nombre Donkey Kong, que también está discutido, no tiene realmente sentido, significa literalmente gorila burro, y bueno, hay una leyenda urbana que trata sobre ese nombre, que dice que en realidad en una llamada telefónica Miyamoto dijo que se tendría que llamar algo parecido a Monkey o Kong, el interlocutor lo escuchó mal y dijo Donkey Kong, pues adelante, Donkey Kong. La leyenda urbana, por otra parte, dice que no, que en realidad lo que quería era hablar de un gorila testarudo, buscó testarudo, encontró Donkey, que es un asno, gorila, Kong, y por eso juntó las palabras. Bueno, puede que no tenga sentido, ahora forma parte del universo de los videojuegos, es leyenda y además permitió que Miyamoto comenzase a trabajar como uno de esos pocos autores que os digo que sí firman sus obras. En su juventud es aficionado a las películas de Disney, a pasear por el campo, a investigar, en una ocasión entra en una cueva y eso hace que diseñe Zelda, que, bueno, todavía continúan lanzando sus juegos de Zelda, ha pasado, yo diría que al imaginario popular, pues, en fin, trabaja con Mario, lo convierte en un héroe, primero Mario Bros. en una pantalla estática, después de Super Mario, pero cuando realiza su juego más personal, que probablemente sea Pikmin para GameCube, en el que se manejan unas criaturillas, pues se lleva un pequeño revés. Desde Pikmin, Miyamoto tiene un papel más ejecutivo en Nintendo y menos creativo. En cualquier caso, pues no se puede negar que es quizá el más grande de todos los gurús, de esos de los que os he hablado. Y ahora viene la segunda parte, y esta es una opinión muy personal, y además soy consciente de qué peligrosa, de hablar de autoría en los juegos. Estos títulos que veis aquí son obra de Jeff Minter. Jeff Minter es un inglés, pues, que parece Charles Manson, para que os lo imaginéis, pelo largo, barba larga, en general, desarrapado. Lo podéis ver en muchísimas fotos con ovejas, llamas y camellos, porque tiene especial cariño por estos rumiantes. Y es también heredero de este momento de los videojuegos, en el que el artesano es el que crea argumentos, gráficos, música, etcétera. Su compañía se llama Yamasoft, y aquí os muestro los dos primeros juegos de la izquierda, Yamatron y AMC, que es el ataque de los camellos mutantes, Attack of the Mutant Camers. Son clones de otros juegos, en realidad no tienen ningún valor artístico. Yamatron es el clon de Robotron 2084, AMC es el clon del Imperio Contraataca. No os costará ver que si sustituís el camello por un AT-AT del comienzo de la película en la nieve, pues, el desarrollo es así. Pero bueno, dada su obsesión por los rumiantes, lo que hace es sustituir los enemigos por llamas y camellos. Y sorprendentemente tiene un gran éxito, especialmente en Inglaterra, que es una tierra donde Spectrum estaba calando muy hondo, donde los desarrollos resultaban baratos. Y bueno, esto le permite a él subirse en una posición de ventaja para después desarrollar títulos que sí son más personales. Tenéis Tempest 2000, Defender 2000 para Tariyawar, ambos. Y en último caso, Neon. Neon no es un juego. Neon es una interfaz que lo que hace es generar figuras geométricas y aleatorias cuando reproducimos música en Xbox 360. La cuestión es que Jeff Minters ha ganado cierto prestigio y pues quizá es... Bueno, quizá no. En mi opinión, esto debe quedar muy claro, es una oveja negra de la deificación de algunos creadores de videojuegos. Saltando hasta nuestro país, he incluido esta diapositiva porque también es importante ver cómo otros autores de... pues en este caso del cómic, han querido pasarse al videojuego. Alfonso Azpiri, que es dibujante, al que seguro casi todos conocéis por las historietas de mod que publicó el país cuando tenía el pequeño país, o por su otro personaje, Lorna, que está allí a la derecha con un robot que es muy espectacular y lamentablemente muy en blanco y negro porque es muy difícil conseguir ilustraciones suyas. Entra en la industria del videojuego diseñando carátulas. Fantis, Viaje al Centro de la Tierra, Icebreaker, High Alley, en un principio comienza trabajando en exclusiva para Dynamic, pero tiene una pequeña pelotera con los hermanos Ruiz, que eran los dueños de esa empresa que en España quizá ha sido la más prolífica con videojuegos prácticamente para todas las plataformas. Spectrum, Amstrad, MSX, Amiga PC. Bueno, tiene una pelotera con ellos y comienza a trabajar en otras compañías como Topo u Opera. Estas compañías, en reconocimiento al trabajo que está haciendo Azpiri con el arte tanto en sus carátulas como a la hora de diseñar sus personajes, desarrollaron dos juegos basados en sus personajes. Abajo a la izquierda tenéis Lorna, es la versión de Amstrad, pues es la heroína sexy y el juego la verdad es que no puede ser más simple. Tenía fases en una moto espacial, un clon de las motoyets de Star Wars, tenía fases de desarrollo horizontal en la que Lorna iba pegando castañazos, pero lo importante es que es un homenaje de la compañía de videojuegos al autor que ha creado toda su línea estética. Opera también desarrolló Mod, que era una aventura bastante más sosa, pero con un personaje mucho más popular. Y Azpiri se retiró del mundillo de los videojuegos porque se compró en su momento una amiga y se enganchó a un simulador de vuelo y cuando llegó a un punto en que estaba jugando diez horas diarias tuvo que decidir abandonar los videojuegos por siempre porque su carrera profesional se veía seriamente afectada. Pero bueno, la verdad es que sobre todo en nuestro país se le tiene mucho aprecio por su trabajo con las carátulas de juegos. Esta diapositiva que puede pareceros un poco rara, lo que trata de hablar es de cuando el hardware se pone al servicio del autor. Cuando un jugador convencional tiene la oportunidad de dar un paso hacia otra forma de jugar. Prácticamente es una garantía de fracaso, salvo en el caso de Wii, de la que me parece que hace poca falta que os hable, el intento de lanzar un hardware que se aleje del videojuego clásico se ha escacharrado. Lo que tenéis a la izquierda del todo es una máquina que se llama Hologram que fue inventada por un videojuego que se llama Holoseum y otro que es Time Traveler que está ahí encima y que aunque la imagen no demuestra exactamente lo que conseguía, lo que habla es de una tridimensionalidad bastante bien conseguida como si fueran hologramas. Era una máquina de Sega, funcionaba con espejos como los estereogramas que se ven en los escaparates, esos que tienes que estar mirando durante 20 minutos hasta que consigues ver una imagen en tres dimensiones. Y los juegos eran muy tontos, este de, el que os muestro en la pantalla que se llama Time Traveler, consistía en manejar a un cowboy que tiene que rescatar a una princesa con movimientos predefinidos. Eran unas secuencias de video grabadas según moviéramos arriba, abajo, izquierda o derecha íbamos escogiendo la opción correcta. Si nos equivocábamos teníamos tres opciones de volver al pasado que era volver a comenzar el mismo nivel y bueno, de ahí su nombre. Fue un sonadísimo fracaso. En el centro Virtual Boy que es curiosa porque sí consiguió un efecto tridimensional digamos mucho más logrado que además resultaba pionera por utilizar dos crucetas de control. Como podéis ver, el mando es incluso una inspiración directa de lo que después sería GameCube pero que lo que nos obligaba es a jugar con el aparato ese apoyado sobre la mesa la cabeza metida en las gafas y bueno, aunque la imagen quizá no lo representa del todo el pinball que veis ahí Galactic Pinball no es bueno, no es exactamente un juego de autor pero sí es un nuevo acercamiento tridimensional que hasta entonces no se había intentado. En España ni siquiera pudimos disfrutar de esta consola y japoneses hubo pocos que disfrutarán. Y a la derecha de todo tenéis Dragon Slayer Dragon Slayer es el juego con más éxito de las máquinas con láser disc cuando se inventa un sistema que permite grabar vídeo con calidad y saltar de pista con un acceso más o menos rápido Don Blath el mismo autor de por ejemplo Titan Ae la película de dibujos animados pues crea toda esta fantasía con el caballero Dirk y la princesa Daphne y un dragón que la rapta y que no es más que una película de dibujos animados. Si bien este estilo de juegos se ha intentado recuperar tanto dentro del juego convencional en las secuencias CGI como con la llegada de los soportes en alta definición. Dragon Slayer Space Ace si no han salido ya tienen que estar a punto de salir en alta definición. En realidad es eso se trata de ver una película de dibujos animados en la que de vez en cuando tocas el mando. Esta otra diapositiva nos habla de la historia de Metal Gear. Bueno, Metal Gear es seguramente el primero pero sobre todo el más importante juego de infiltración que hay primero en MSX después en consolas Nintendo Playstation Gamecube Playstation 2 Xbox y dentro de poco Playstation 3 y es también un ejemplo de que se puede vivir del cuento porque Hideo Kojima tiene una idea magistral y desarrolla unos personajes en el primer juego y en el resto por favor entended todas estas expresiones muy entrecomilladas y en el resto lo que hace es desarrollar esa idea y aprovechar los avances tecnológicos de cada momento. En cada título Kojima incluye pequeñas variaciones especialmente Metal Gear Solid 3 que es el último juego que ha salido en bueno hasta la fecha incluye elementos como el camuflaje en la ropa la búsqueda de alimentos y demás pero siempre mantiene el el mismo leitmotiv que es mantenerse oculto en lugar de buscar el enfrentamiento directo. Este es otro de los casos junto con Miyamoto en el que el autor precede a su obra y tiene sus seguidores y eso motiva que cuando Kojima produce juegos bastante más mediocres como Zone of the Enders de lucha robots o Boktai un juego de rol que mide bueno mide que cambia según la exposición al sol incluye un sensor de luz bueno pues muchos de los usuarios nos los traguemos sin entrar a juzgarlos de un modo más crítico el juego también tiene entre sus principales virtudes que consigue salir del contexto no solo Metal Gear es un juego hecho para que el jugador lo disfrute mientras juega y en su entorno exterior en el entorno físico en algunos momentos juega con la vibración del mando juega con los sonidos juega con las partidas que tengamos grabadas de otros juegos le da una personalidad a cada uno de los soldados protagonistas que trasciende y además se complementa con cómics una película que está dando vueltas durante lleva dando vueltas durante unos años y que está bailando de productoras y bueno lo que trata es de crear una experiencia integral que en muchos casos pues sí consigue y aquí comenzamos con el videojuego de autor en el sentido más estricto y también en el que se sale del videojuego que conocemos comúnmente esta diapositiva está dedicada a Tetsuya Mizuguchi seguramente su primera obra la conoce mucha gente Sega Rally cuando aún trabajaba en Sega y en realidad Mizuguchi no es alguien con una inquietud artística él mismo considera que sus juegos no son arte que son simplemente juegos que buscan la sinergia con otras formas de arte con Sega Rally lo que se encuentra es con una placa arcade muy potente y quiere desarrollar un juego de coches que esté a la altura de la situación la verdad es que sí que en su momento Sega Rally lo consigue y el éxito le permite lanzar juegos que no son tan convencionales llega Space Channel 5 Space Channel 5 protagonizado por Ulala la chica que tenéis a la izquierda y unos alienígenas los Morolians es un juego de baile que apareció en Dreamcast y que por primera vez le da un un valor bueno un valor a la imagen menor que al sonido podéis jugar prácticamente Space Channel 5 con los ojos cerrados Ulala nos da unas instrucciones arriba, abajo, izquierda, derecha fun, fun, fun que tenemos que repetir con el mando de control la verdad es que la composición de los temas musicales es muy buena y el el aspecto setentero y retro tanto de los alienígenas como la protagonista encaja lo suficiente como para que aun siendo un fracaso en en las listas de ventas en todo el mundo consiguen desarrollar una segunda parte en la que incluyeron a Michael Jackson y que tampoco consiguió vender nada Mizuguchi que no contento con haberse estrellado con Space Channel 5 1 y 2 todavía tiene nuevas ideas presenta en SEGA el lanzamiento de Red lo primero que dice a SEGA es que tiene un juego muy innovador que es algo que nunca se ha visto y que se trata de un shooter un shooter en el sentido clásico una nave que va disparando a las naves que vienen delante y entonces los ejecutivos de SEGA sin verlo se dan la vuelta cierran la puerta y otra cosa mariposa vuelve Mizuguchi con la idea y entonces ya les habla de un shooter musical y efectivamente Red lo que podéis ver ahí en la imagen es el próximo Red que va a aparecer el original es exactamente igual pues lo que hace Red es bueno ponernos al mando de un tipo que vuela que avanza hacia el fondo de la pantalla y que dispara a unos alienígenas poligonales que hacen un ruido característico al estallar como el juego está ambientado con una música tecno-electrónica con un ritmo más o menos digno las explosiones pueden hacerse coincidir con determinados momentos del compás y así hacer que el jugador a la vez que mata a sus enemigos componga música el principal problema es que esta idea que sobre el papel es bastante bonita no llega a buen puerto porque el juego jugado como compositor musical es tremendamente difícil y a la inversa el que quiera jugar solo un shooter se lo pasa en 40 minutos y pues se siente decepcionado porque aquello no hay por donde cogerlo también hubo una secuela y lo importante es que sienta las bases para el juego que tenéis abajo Lumines si por favor de cierto renombre y el juego está dedicado a Kandinsky que seguramente el 90% de los usuarios ni conocerán si señor la misma idea de red como os decía aparece en Lumines en Lumines es mucho más fácil controlar el tempo el ritmo en que hacemos desaparecer las piezas de este puzzle que es un poco heredero de Columns o de Tetris hay que hacer formas rectangulares de al menos cuatro de esos cuadraditos y sí que nos permite jugar más a componer musicalmente Mizuguchi también trabaja en Meteos que es una idea similar para Nintendo DS y que además juega con las gravedades de distintos planetas lo hace mucho más difícil para componer pero es un juego mucho más creativo pero como al final el que mandas el dinero la empresa Mizuguchi que se llama Q Entertainment pues comienza a trabajar con Microsoft y les hacen desarrollar un hack and slash un juego de peleas que es infame se llama 99 Nights y donde no hay ritmo ni hay música ni hay diversión por ninguna parte ahora mismo sus proyectos son Luminous a través de internet en Xbox Live ya se puede descargar vídeos musicales y canciones para adaptarlas al juego lo que está muy bien y lo que os decía antes un remake de red para jugar en Xbox 360 que se puede descargar también por internet otro de los gurús es Peter Molinó y como mi intención en toda esta charla es quitaros un poco la impresión de que hay mucho creador artístico por ahí pues es interesante que os hable de él Molinó está obsesionado desde niño con la idea de tener una granja de hormigas él lo llama también la sensación de subir en un ascensor de cristal dice que cuando es pequeño pues se siente como un dios aplastando bichitos y entonces su primera idea es trasladar el mismo concepto a un ordenador con Populus apareció también en Playstation por ejemplo en el que bueno el jugador se convierte en dios es un dios limitado por una serie de normas es un dios limitado por una interfaz que podéis ver en la parte izquierda pero es un dios que tiene poder sobre el terreno y sobre las personas que lo habitan y entonces pues habla por primera vez de las consecuencias que tienen nuestras acciones morales en un juego en este punto aún no está muy desarrollada la idea pero sí abajo en Black and White donde el jugador dependiendo de lo bueno o malo que sea con los personajes no jugadores puede cambiar la imagen de su criatura esos dos leones que veis son el de color blanco digamos el león bueno y el de color marrón el león neutral y habría un león malo y son unas criaturas pues que viven en el mismo mundo donde nosotros actuamos como dioses y que cambian su actitud según nos portamos con ellas Molino intentó llevar esta idea a un estilo de juego más de consola de consumo rápido y no tan sesudo los dos casos que tenéis ahí son Fable en el que el personaje también se transforma estéticamente según lo bueno o malo de sus acciones que además tienen repercusión en este caso pues lo que veis es un tío tan bueno que tiene un aureola como un santo y bueno os podéis imaginar que el contrario va vestido de negro y tiene muchos tatuajes y es un personaje malvado y en el caso de abajo BC que es un juego que rondaba la misma idea y que jamás llegó a salir para Xbox en el que pues en vez de un personaje un héroe medieval lo que manejábamos era una tribu de trogloditas que bien podían colaborar para cazar para realizar cultivos y para hacer que crezca su aldea o bien se podían pelear entre ellos y comerse vivos el problema Peter Mulino es que siempre trabaja alrededor de la misma idea y que desde Fable se ha convertido más en un experto de crear expectativas sobre sus juegos que en un verdadero programador ya no está inmerso en el desarrollo de los juegos prácticamente se pasa por su oficina echa unas partidas pone su sello de aprobación y se dedica a realizar pues eso declaraciones que aumentan las expectativas sus dos últimos juegos Fable 2 que está a punto de aparecer y The Movies prácticamente no tienen ninguna aportación suya no quita para que haya recibido varios doctorados y aún se considera muy interesante su idea de la implicación moral en un videojuego pero en cierto modo su figura sí que ha quedado pervertida Matsuya Matsura es quizá el primer artista metido a creador de videojuegos Matsura es un fanático de la música y entonces después de sacar diez álbumes con su grupo musical tenía una vocalista y el componía trata de llevar la música hacia el mundo del videojuego primero queda impresionado por un programa que se llama Kaleidoscope para el ordenador Apple y después se decide a intentar una versión más light para Playstation que es Parapa de Rapper que son los tíos simpáticos esos que tenéis en la pantalla de arriba y que bueno es un rapero que en realidad nos anima a repetir una secuencia de botones la principal virtud de Parapa es que mientras va cantando canta con personajes de papel como Lamy a la que tenéis a la derecha como el maestro Cebolla es decir en un entorno muy fantástico pero lo que nos permite es alterar esa canción y puntuar según el ritmo que tenga como juego es fácil cogerle el truco porque prácticamente se puede pasar repitiendo las últimas frases de cada estrofa y es verdad que el juego sí que te puntúa pero es verdad que por otra parte anima al jugador a ser creativo a crear un rap interrumpiéndose a sí mismo pues eso repitiendo varias palabras saltándose otras y que además tiene una composición musical muy particular su siguiente ida de olla es Beat Ribbon que tenéis abajo que sale también para Playstation y que todo lo contrario que Parapa de Rapper sacrifica las composiciones originales en favor de un interfaz gráfico que reaccione a la música la gracia de Beat Ribbon es que podemos cargar el juego en nuestra consola y después meter cualquier CD según la música que suena en el CD el suelo esa línea blanca va generando un tipo de obstáculos que nosotros tenemos que sortear con el conejo que se llama Vibri en realidad pues como juego es una patochada porque se limita prácticamente a tomar una de las partes de la pista de audio los graves y generar cuatro tipos de obstáculos que se corresponden con los cuatro botones básicos de la consola y que tenemos que pulsar hasta que nos cansemos de oír música pero sí da un paso importante en la integración de ambos lenguajes y además sirve como plataforma de lanzamiento para que Matsura desarrolle música que es un juego que probablemente irá incluido en todos los iPod pues en muy poco tiempo y que está basado en la música que tenemos almacenada voy a darme prisa porque sí que me estoy entreteniendo un poco pero bueno Fumito Bueda Fumito Bueda es el autor de moda nace en 1970 y es probablemente el mejor ejemplo de artista de los videojuegos que podéis encontrar ahora mismo es posible que muchos le hayáis oído hablar ha venido a España ha estado en Art Futura ha presentado sus dos juegos ICO y Shadow of the Colossus para Playstation 2 y además es muy consciente de lo que está haciendo probablemente sea el ejemplo o la excepción que confirma la regla de la que os he hablado de que en realidad no hay videojuegos de autor UEDA se licencia en Bellas Artes en la Universidad de Osaka en Japón y es primero trata de trabajar como ilustrador consciente de las limitaciones del mercado entra en la industria de los videojuegos animando las secuencias de NMI Zero NMI Zero que tenéis ahí arriba es un juego muy convencional que salió para Sega Saturn un juego de terror tipo Resident Evil en tercera persona con escenarios fijos pero con unos videos que para el momento pues resultan bastante impresionantes lo suficiente como para que fiche por Sony y una vez que ficha por Sony tiene las puertas abiertas para hacer algo con toda esa creatividad que había estado guardando desde que se licencia y lo que hace es ICO ICO es un juego una aventura intimista está relacionada partiendo de un concepto muy raro en el mundo de los videojuegos que es eliminar todos esos objetos que no sean necesarios ahora mismo incluir muchos objetos innecesarios en un videojuego es una demostración de poder técnico además de darle la posibilidad a la gente de que se divierta pero hay que ser muy japonés para entender ICO bueno, miento para entender mejor ICO y el japonés no quiere libertad en un juego el japonés no sabe cómo reaccionar ante juegos tipo GTA en los que un personaje puede marcar la línea de su historia sino que lo que quiere es tener un objetivo definido si ese objetivo nos lo muestran con pocas palabras y menos aspavientos aún mejor entonces ICO muestra unos escenarios semivacíos en los que lo más importante es la luz y sobre todo la comunicación entre sus protagonistas el chico que nosotros manejamos ese guerrero con cuernos que se ve bajando las escaleras y detrás la princesa Yorda que le sigue y que no habla en el mismo idioma entonces ICO es un juego en el que nuestro objetivo es sacar a la princesa prisionera en un castillo sin poder decirle apenas una palabra el propio autor bromea con que sería como si un occidental tratase de sacar a una japonesa del castillo del Shogun entonces bien se trata de llevar a la princesa con unas órdenes protegerla de unas sombras que aparecen de vez en cuando y guiarla con unas órdenes muy básicas y agarrarle de la mano esto que puede parecer muy simple en realidad es un juego inmersivo y que solo entienden ciertas partes de la audiencia pero suficiente como para que se reedite y ahora mismo unos cinco años después de su lanzamiento se vuelve a reconsiderar ha tenido una segunda edición de coleccionista y sobre todo después del éxito de Shadow of the Colossus ha habido mucha gente que se lo está jugando y está reconociendo su valor es lo que sus autores llaman una comida ligera que es lo que a veces nos apetece después de hincharnos a cochinillo es un juego corto en cinco horas se puede superar es un juego que no exige demasiada imaginación pero es un juego que sí resulta muy placentero cuando se contempla tanto desde parte del jugador como desde la persona que tenemos sentados a nuestro lado mientras nosotros jugamos después del éxito de ICO UEDA desarrolla un vídeo que llaman ICO Next ICO sobre cómo querría que fuese su siguiente juego y después del éxito de este no podía traicionar el estilo visual y así es como nace South of the Colossus que quizá haya sido el culpable de la locura que nos está entrando a todos con este pues eso con esto de lo que estoy hablando con los videojuegos de autor South of the Colossus no habla de la comunicación porque solo manejamos un personaje que se encuentra solo durante todo el juego pero a cambio sí que resulta otra vez muy placentero de contemplar y además incluye como protagonista el mundo es un mundo desolado donde encontramos muestras muy pequeñas pero muestras de animales y vegetación que tienen relativa influencia sobre el juego se ven águilas y demás el combate no es no es un combate físico por llamarlo de algún modo como el que estamos acostumbrados no hay que liarse a dar espadazos a lo loco nuestra espada nos sirve para reflejar la luz del sol y así indicarnos dónde está nuestro siguiente objetivo y además para apuñalar en la nuca a los colosos como el que tenéis en la imagen de la derecha o los dos diseños de la izquierda que son el centro del juego estos colosos son además toda una demostración técnica porque Ueda quiere que se le reconozca también no sólo por su talento artístico sino por su talento industrial en el sentido de diseño y movimiento de personajes la cámara también resulta fundamental en este juego es quizá el primer juego que os animo a que juguéis de todos eso que os hemos dicho para que le vayáis cogiendo el gustillo a esto de la perspectiva artística y bueno el desarrollo es a su modo sencillo basta con localizar a 16 colosos que están paseando por el mundo subirnos a su espalda y apuñalarles en la nuca pero donde la eliminación del coloso es lo de menos lo importante es seguirles a caballo disfrutar de cómo se mueven y encontrar en qué modo trepamos hasta su espalda había pensado cerrar la conferencia con esto pero al final incluí una nueva diapositiva en la que hay un poco de todo y en la que pues voy a dar una visión un poco más positiva de la que os he estado dando toda esta tarde el primer juego que tenéis es de Teika Takahashi es Katamari Damacy y es un juego tan sencillo o bueno de una concepción tan sencilla como montar bolas de objetos que hay por el suelo de un tamaño cada vez mayor y hasta alcanzar un diámetro que nos marca cada nivel pues eso comenzamos arrastrando una bola a la que se van quedando pegados clips comas de borrar y bolígrafos y a medida que crece la bola pues nos quedan pegadas personas elefantes barcos edificios la cuestión es que es un juego que sacrifica la vertiente gráfica en favor de una diversión enorme tanto es así que este juego ahora mismo pertenece a Microsoft va a hacerse una versión para el sistema Xbox Live o sea para descargar a través de internet para Xbox 360 pero que además se ha permitido a Takahashi que trabaje en una idea aún más rara que se llama Nobi Nobi Boy y que habla de un muchacho convertido en culebra que va reptando por los niveles a la derecha tenéis una imagen de Killer7 que le gusta a Flavio y que es el penúltimo juego de Suda Goichi Suda 51 y que yo creo que la ha definido mucho mejor que yo antes y es una ida de olla muy a la japonesa y muy en el estilo de Kurosawa en el que pues un juego de disparos más o menos se convierte en la vía de una expresión por un lado gráfica por el uso que hace el cel shading la técnica de animación similar a los dibujos animados en tres dimensiones y por otro lado por el argumento que es bastante extraño en el que encarnamos a siete asesinos que son a la vez la personalidad de Harman Smith que están en una silla de ruedas y bueno la verdad es que la acogida en el público ha sido desigual abajo tenéis Okami es un juego en el que encarnamos a un dios pero no en el sentido de Populous aquí Capcom que ha sido la desarrolladora el equipo era Clover Studios se ha atrevido a que a ponerle nombre y apellidos es la diosa Amaterasu diosa del sol en el sintoísmo y bueno tiene forma de lobo puede empuñar un pincel celestial y todas esas cosas tienen una influencia real en el juego es un juego pensado para que todos los elementos reaccionen ante nosotros como si de verdad viesen un lobo no viesen un dios y que además incluye una técnica que se llama pincel celestial que nos permite dibujar sobre la pantalla congelar la pantalla de juego y dibujar sobre ella como si llevásemos un pincel y crear partes del escenario cortar árboles hacer que aparezca el sol etcétera y bueno y también he incluido Loco Rocco que es en fin quizá el primero de una tendencia que está incluyendo Sony ahora de juegos poco habituales y que seguramente sean el caballo de batalla de Playstation 3 para los primeros meses del año que viene al menos en Japón un nuevo Loco Rocco Patapón en fin hay una serie de juegos que también abogan un poco por esa comida ligera por ese no necesitar nada más que dos botones para mover a la criatura y que bueno pues pueden convertirse en la vía de escape de esta consola que no termina de despegar en el apartado económico y al izquierdo se ha puesto esa chica tan maja que está jugando Wii y que es de momento una trampa mortal para todos los que lo han intentado pero seguro la mejor vía para integrar al jugador en una forma de juego artística la posibilidad de utilizar el cuerpo como un elemento de juego el sacrificar el interfaz en favor de movimientos de muñeca o apuntar con un cursor infrarrojo han abierto muchas puertas que de momento no se están utilizando mañana sale a la venta Super Mario Galaxy que probablemente sea el primer juego que merece la pena de la consola pero pero que seguro empezarán a funcionar de hecho Okami el juego el que os hablaba antes el de la diosa Materasu saldrá en Wii a lo largo del año que viene y mi intención era no hablar más porque no sé cómo vamos de tiempo no sé si hay dudas protestas me imagino que habrá muchas no tenía más diapositivas preparadas que es una razón de peso y tampoco es cuestión de aburrir así que adelante por favor se llamaba Red 2 con números romanos y salió en Dreamcast también después Playstation tuvo su propio Red pero no sé si las o sea quiero decir Playstation 2 tuvo su versión de Red pero no sé si llegó a salir bueno vamos por partes Wii es una trampa mortal porque el desarrollador no sabe cómo acercarse a ella si utiliza el presupuesto para realizar un juego comercial efectivamente va seguramente tenga beneficios suficientes como para compensar la inversión pero no será capaz de explotarlo como una herramienta de juego diferente ahora bien si un diseñador que no sea Nintendo que al fin y al cabo se apoya en unas franquicias más o menos conocidas que le pueden como os decía con Super Mario Galaxy que le pueden respaldar ciertos desarrollos que se salgan de la norma pero si un desarrollador de repente decide hacer vamos a poner el caso de Cooking Mama o bien bueno Cooking Mama es válido perfecto o Phoenix Wright que saldrá en Wii si intentas convertir ese desarrollo a un televisor en muchos casos el usuario no sabrá cómo enfrentarse a él no lo entenderá y no lo comprará y no habrías caído en esa trampa de haber optado por un control convencional en las versiones de juegos como Trauma Center o el Cooking Mama que ya que ya mencionaba que han pasado de DS a Wii se ha notado una pérdida de exactitud en el control y la verdad es que es incluso frustrante es un juego que puedes disfrutar muchísimo con una pantalla táctil y que en Wii te echa para atrás ojalá llegue un momento en el que un desarrollador se atreva a utilizarlo bueno salvando el caso de uno de nuestros asistentes que está utilizando Wii como una herramienta distinta pero hablo de los juegos comerciales ¿habrá algún desarrollador que se atreva a hacer un desarrollo específico que utilice bien la captura de movimientos? de momento creo que no lo ha habido el caso de Wind Waker es particular porque si bien bueno Wind Waker es la penúltima entrega de la saga Zelda en una consola de sobremesa y lo que hacía era apostar por unos gráficos en cel shading con estilo dibujos animados en lugar del gráfico estilo realista esto era por necesidad porque Wind Waker trabajaba bueno una parte muy importante de Wind Waker era navegar en el mar y era importante desarrollar un mar un mar creíble si el mar hubiera sido con gráficos 3D convencionales pues el espacio hubiera estado muy limitado entonces convierten Wind Waker hacia el shading no por impulso creativo sino por necesidad y en cierto modo traicionan pues eso la estética que habían ganado con Mayor Asmask y Ocarina of Time que sea probablemente el mejor de toda la saga ¿qué más elementos revolucionarios incluye? La mirada de Link en ciertos momentos seguía los objetivos y además el juego tenía cierto componente de infiltración que te permitía meterte en los bidones bueno te acordarás no creo ya te digo que ninguno de esos aspectos sean tanto por una pulsión artística como por la necesidad de hacer un mar más o menos creíble en un videojuego y además en Wind Waker se eliminó el elemento de crecimiento que sí está presente en otros juegos de Zelda y que hace que empecemos manejando un niño y terminemos manejando casi un hombre morir que dice se va a volver a que se se va a poder se 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 Gracias. Bueno, supongo que tendríamos que discutirlo más tiempo. A Miyamoto no le he oído pronunciarse al respecto. A Onuma sí dice que hubiera sido imposible hacer el mar de un modo que no fuera así. Por eso sabes que el mar y el uso del viento tienen mucha importancia. En ese juego se incorpora la navegación. Y bueno, ponte a pensar en un juego de Incube en el que se hubiera mostrado un mar más o menos similar. En todos era mucho más limitado. Sí, claro, pero los volúmenes de agua son mucho menores. No es navegación, sino un charco por el que paseas. En Wind Wicker se trata de imitar el comportamiento del mar. No obstante, seguramente tienes toda la razón. No hubiera estado de más mencionarlo porque sí, por el motivo que sea, es cierto que en su momento Wind Wicker sorprendió por la línea estética que seguía. Tampoco sé hasta qué punto consideraron eso un acierto. El hecho de que hayan vuelto en Twilight Princess al estilo realista me da la impresión de que ellos mismos no tienen muy claro si quieren seguir o no con esa línea. Hombre, sí, pero una compañía no se puede permitir experimentar con ciertas franquicias. Tenéis eso muy presente, que Zelda es una gran aventura, pero por encima de todo es un gran productor de dinero. Sigue siendo un gran juego, pero si profundizas en su desarrollo, sobre todo, no es tan experimental. Ahora, muy bien apuntado. Claro, pero Phantom Hourglass corre en Nintendo DS, que vuelve a ser una consola limitada técnicamente. Sí, estoy de acuerdo. Permitidme que comente que se nos juntea el tiempo, maleducadamente. Interrumpo a David, disculpadme. Bueno, he de decir también que Killer7 es un juego muy bizarro y por eso me gusta. Bueno, pues darles las gracias a David por su excelente charla. Gracias. 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 Gracias.